Salvo algunos esporádicos casos en los que los españoles que están desfilando ante el féretro de su excelencia el jefe del estado no pueden contener su emoción una de las normas de todos estos españoles, un índice común es la serenidad con la que precisamente saben aguantar esa emoción y rendir su tributo, su homenaje, su adiós al generalísimo Franco Gracias por ver el video